Mi amigo de siempre, mi compadrito, mi hermano del arte Douglas Buitrón Profesionalmente, acompaña la voz fascinante de Guaral ¡Romel Marzalo! ¡Romelio Mercado! ¡El aplauso para todos los grandes guaralinos! ¡Somos Marcelo Producciones! ¡Todo una pila! ¿Estás bailando? ¿Estás gozando? ¿Estás chateando? ¡Vacílate de linda! Cuando yo me despedí, yo no te dejé Muy triste me encuentro lejos, muy lejos de tu amor Cuando yo me despedí, yo no te dejé Muy triste me encuentro lejos, muy lejos de tu amor Cuando yo te conocí, me enamoré de ti Si conocerte muy bien, aceptaste esa mi amor Cuando quiera regresar, no me niegue por favor Tenga lo mejor, que serás feliz ¡Aspita! Ahora voy de paren bar Tomando Bebiendo Todo por ti mujer Todo por ti Salud compadre, salud Mi gente linda de Guadal Capitán de la agricultura Manitos arriba Cuando yo me despedí llorando te dejé Muy triste me encuentro lejos, muy lejos de tu amor Cuando yo me despedí llorando te dejé Muy triste me encuentro lejos, muy lejos de tu amor Cuando yo te conocí me enamoré de ti Si conocerte muy bien me aceptaste esa mi amor Cuando quieras regresar no me niegues por favor Téngalo muy por seguro que otra vez serás feliz En mi mente vive, cariñito mío Vuelvelo a mi brazo, te estoy esperando En mi mente vive, cariñito mío Vuelvelo a mi brazo, te estoy esperando Alberto Cantuñay César Ventura y Edicilca La rica Flori Baila, baila, baila chiquita, baila En mi mente vive, cariñito mío Mueve el negocio, mueve el negocio chiquita bonita Oye guarulina, mamacita Ay que rico, ay que rico En mi mente vive, cariñito mío Vuelvelo a mi brazo, te estoy esperando En mi mente vive, cariñito mío